y desde tocache perú con Anel Puro Briseño directamente hasta el gran final de la copa Víctor Jóvido de la Vela entre el campeón y su campeón Venzón Nuevo Horizonte Con Los Ángeles Nuevo Horizonte Así se juega este encuentro Así lo vive Horizonte Así está este pueblo Uno a uno Siguen jugando Descontando, llevando Y jugando Por acá hasta los niños se divierten Fuera del terreno De nuevo Con el saque lateral A Bolívar Con su banda de músicos De Challas Esta es la banda de músicos De Challas directamente De Patós A Libertad No llegó a completar Este pase Así es el deporte muchachos Concelamos arriba Con Chico Veamos justo preocupado Las mochilas Tres arreglos No te preocupes Si es para ti Vas a ganar Si es Si no Vas a perder Nada está dicho Hasta que se termine El último minuto Este va a acabar el juego Ahí va el entrevistado Batero ¡Venny! 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 Para que pueda Cuando repisar ese gol Que tenía que tocarlo Nada más No, pero Bolívar Se procede adentro Nadie Bolívar Y no Que se llega A calizarle Simplemente En tu carne Simplemente Ahí va Un puntillazo Por lo que pizarre El gol Él está El árbol Se va a perder Son Un plato Hay desechos Son 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 Todos se divierten y todos en la final del 25 aniversario Nuevo Horizonte Toscache Perú Este es su público Este es su gente Están pendientes a ver quién se lleva el primer puesto de 2 millones de soles Juan de Sevilla en este parque Nuevo Horizonte un mini pulvito ¿Qué tal jugadas? ¿Qué tal jugadas? Llega pero no entra Cerquero Esa cabecita que se cruza de un costado a otro y se va el lateral y se va el lateral y se va el lateral ¡Qué tal saque! Un remate que rebotó en el cuerpo de nuestros jugadores y se va el lateral y su lateral favorable a los mándales Nadie, nadie está ahí en el ataque y se viene la banda y se viene la banda toca la gente en el escenario a ver toda la gente que está alrededor viendo el deporte viene la banda acá y empieza a bailar en su mismo lugar con su pareja y se va el lateral con su pareja con su pareja que se va el último y que se va el último para la magistrada lateral